Subirse a un vehículo y contar con seguridad debe ser algo cotidiano y no debe ser simplemente una confrontación con la vida o la muerte. Bien, hay dos aspectos de seguridad y se prueban diferentes. Uno que es la seguridad primaria, que es aquella seguridad conocida también como activa y que actúa para evitar que choquemos frenos ABS, control electrónico de estabilidad o el freno autónomo de emergencia. Existe lo que es la seguridad, o sea, mal llamada seguridad pasiva o conocida como seguridad secundaria, que es la seguridad que actúa en el momento que hay un choque. O sea, cuando el impacto ya sucedió, las bolsas de aire, una buena estructura en el vehículo, un buen interior que nos proteja. Cualquiera de las dos seguridades tienen que ser testeadas. La seguridad activa, se hacen pruebas de frenado, problemas de control electrónico de estabilidad. La seguridad pasiva, que es la de los airbags, hacemos crash test, hacemos pruebas de choque. Ponemos muñecos sentados dentro de los vehículos y los chocamos del frente, de costado, contra un poste de costado y medimos cuántas son las lesiones dentro de esos ocupantes. Según las lesiones, damos mejor o peor calificación de estrellas. Más estrellas, más seguridad. Más estrellas, más seguridad. Más estrellas, más seguridad. Másiedad. Más estrellas. Más estrellas.